Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la Deco Plata, el pabellón Fernando Martín, donde vamos a presenciar un atractivo encuentro de la cuarta jornada, un auténtico partidazo entre el equipo local Baloncesto Fuenlabrada y el Ceba Guadalajara, dirigido por Javi Juárez. Enfrentamiento cercano, un duelo más que interesante, que cerrará esta apasionante cuarta jornada, que está a punto de cerrarse, decimos, por los dos últimos partidos de esta jornada dominical por la tarde, que se disputan el Azpeitia-Palma-Ere Europa, que se está jugando en estos momentos, al descanso 32-48 favorable para los mallorquines, y como les comentamos, en cuatro minutitos arranca este apasionante fue el Labrada-Guadalajara, atractivo, ven ya ambos equipos realizando la rueda de calentamiento, y repasamos rápidamente los resultados de esta cuarta jornada. Ayer, Azcatuac 68, Marín 70, atención, la segunda victoria de los debutantes gallegos, en pista Donostiarra, Cambados 83, Grupo Eulen 57, doblete gallego en esta jornada, y también segunda victoria del equipo de Iago Casal, que ha empezado muy, muy fuerte la competición. En el tercer encuentro que se disputó ayer, Araberri 74, CB Prat 79, los de Carlos Durán, que se rehicieron ayer de la anterior derrota importante en su casa ante Cambados hace una jornada. Esta mañana, el líder Cáceres perdió en su pista ante Zornoza, 80-88, Sorpresón, y ya van algunos en esta decimocuarta edición de la Deco Plata, que ha arrancado, como decimos, con igualdad, sorpresas y espectáculo en juego. Ya os acabamos de comentar el resultado, este Azpeitia Palmer Europa, que arrancó a las 5 de la tarde, y que al descanso gana de 16 el conjunto de Matías Cerdá, y a punto de disputarse este último encuentro de la jornada, Ceba-Guadalajara, baloncesto fue Labrada, fue Labrada que debuta en su pista, en esta Deco Plata, este nuevo proyecto del Club ACB, un equipo B que ha preferido apartar de momento las vinculaciones y crear un equipo propio, y que, como decimos, tras disputar tres jornadas fuera del Fernando Martín, alejado de su pista, en la que consiguió dos victorias en las dos últimas jornadas, pues debuta frente a su afición, en este auténtico partidazo que dirigirán Víctor Mas y Jorge González, ambos colegiados. Para comentar este partido con nosotros, hoy sí, hoy sí, tenemos el lujo y el honor de contar con nuestro comentarista técnico titular de esta Deco Plata, Chema de Lucas, no te pongas rojo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Chavi. Supongo que con ganas expectante, no solo de, por tu parte, arrancar la temporada, sino también de vivir este interesante encuentro en pista fue labreña con este nuevo proyecto que comentaba, este nuevo invento, vamos a decir, de fue labrada, pues para potenciar su cantera, este equipo B que arranca plata. Sí, en un pabellón, voy a decir, casi mítico, con muchísima historia, donde se ha habido un ascenso a la Liga ACB, donde se ha disputado la última edición de aquellas Final Four en bronce, oro y plata, con sus respectivos ascensos, y bueno, un marco incomparable para que se estrene FTV esta temporada con los partidos de Deco Plata, y con dos equipos que en estas dos jornadas lo han hecho francamente bien, mientras que el vinculado de Fuenlabrada empezaba con una derrota en la pista de Ávila, precisamente en la pista en la que Armando Gómez ejercía como técnico titular en las últimas temporadas, ha ganado con solvencia los dos últimos partidos, y Guadalajara por su parte ha ganado también dos de tres, los dos como local en el Polideportivo San José, y en el tercero, pues bueno, lo rozó con la llama de los dedos como visitante. Pues vamos a ver de qué es capaz este Guadalajara fuera del San José, el partido que retransmitimos por FTV la semana pasada, con victoria de los de Javi Juárez ante el Castelló en un gran partido, recordemos, cuarto clasificado antes de esta jornada fue Labrada, sexto Guadalajara, ambos equipos con dos victorias y una derrota, un equipo alcarreño que en esas tres jornadas pues ganó de cuatro a Azpeitia en su campo, perdió de dos en Zornoza y ganó de siete, este partido que hacíamos referencia en casa la semana pasada a Castelló, un fue Labrada que perdió, como nos comentaba Chema de Lucas, de diez en el debut en Ávila, y ha sido capaz de ganar de siete en Marín y de diez en Zornoza en estos dos partidos consecutivos, atención, el último encuentro en el que uno de los jugadores interesantes a seguir, Bubacar Mungoro, que hablábamos fuera de micro de este jugador nacido en Mali, pues anotó 20 puntos hace una semana, vamos a ver de qué es capaz, y ya pueden ver esas imágenes, el quinteto inicial del equipo fue el Labreño, ya en pista con Chema González, tenemos que decir respecto a las bajas, bueno, Musa Diagné no está porque en principio va a estar, o de momento, en dinámica de primer equipo, tampoco estará Adrián García, el reciente fichaje la semana pasada, que debutó en la jornada anterior y que ha fichado por un equipo francés, ha sido visto y no visto, y también Javi de Pinto, otra ausencia significativa, por un golpe en la nariz, tiene una rotura del dique nasal que le impide de momento, pues jugar en el conjunto de Armando Gómez, que ha dispuesto ese cinco inicial que hablamos, atención a Jorge Sanz, que también lo vemos ya en la posición de base, balón al aire, arranca el encuentro, a punto de capturar el esférico, no ha podido quedárselo finalmente Eduardo Guillén, será balón para Fuenlabrada, ya en pista, sacará de banda Rubén Martínez, el veterano alero, formado aquí en la cantera de Fuenlabrada, que está haciendo un buen inicio de temporada, y Jorge Sanz con el balón, el ex Obradoiro, balón interior para Chema González, posteando mano a mano con Rubén Martínez, lanza esa bombita, y canasta de Rubén Martínez para arrancar el partido. Sí, Rubén Martínez, como bien has dicho, se formó aquí en Fuenlabrada, incluso llegó a debutar en ACB con el primer equipo, y bueno, demostrando que puede hacer muchas cosas, es un jugador completo, un anotador que puede tanto tirar como penetrar con facilidad. Y vemos a Álvaro Martín, que es el base visitante de partida, no ha confiado, a igual que en el, a diferencia del partido anterior, en el Radovan Couril, el jugador checo, es Álvaro Martín, el base titular de este Ceba Guadalajara, con Salsón en la pintura, también Max Solé en el exterior, intentaba recibir, realizará un bloqueo, y en la pintura también Eduardo Guillén, acompañando al fenómeno Salsón, que es un auténtico bailarín del parquet. Sí, precisamente Armando Gómez, la principal novedad que pone hoy en su quinteto inicial, es la presencia de Aramburu, para hacer frente a Javi Salsón, sabiendo que es uno de los jugadores más importantes de Guadalajara y de la competición, en las últimas jornadas la había preferido salir con Sergio Pérez de falso 4, cuando vemos la primera canasta del partido. Eduardo Guillén anotando desde 5-6 metros, la primera canasta de 2, empate a 2 en el electrónico, cuando se ha jugado un minutito de este interesantísimo encuentro de la cuarta jornada de la Deco Plata, buen ambiente en el histórico Fernando Martín, el triple, un poquito forzado, desde la esquina de Martínez no entró, rebote defensivo de Salsón, busca a su director de juego, lo encuentra Álvaro Martín, que ya baja el balón por la derecha, coge el centro, empezará sistema de ataque, mandando jugada, e intentando recibir los exteriores, Raúl Lázaro con el balón, circulando para el autor de la canasta anterior, la primera canasta y única en juego de Guadalajara, Eduardo Guillén, penetración forzadísima de Álvaro Martín, el triple, el triple, el triple, en otocaniaro, agua de Raúl Lázaro, que realizó un gran encuentro en la jornada anterior en el San José, y ya balón para Jorge Sanz y compañía, el director de juego de este Fuenlabrada, un director de juego que lidera todas las estadísticas, que fue bronce con la sub-20, este verano, sí, y que ha dado un paso atrás, después de pasar por el obrador y el ACB, para sumar minutos y kilómetros en su carrera profesional, a veces para dar dos a dos delante, para dar dos a dos delante, vamos a ver si es así, canasta de Fuenlabrada, que sigue con su defensa individual, ahora falta precisamente de Jorge Sanz, intentaba, dice que se ha tropezado, que se ha quedado sin la bamba, falta totalmente involuntaria, y si hablamos de Jorge, está, como tú decías, destacando muchas estadísticas, por eso, se ha dado cuenta de que, no es necesario que meta muchos puntos, sino que haga muchas cosas bien, que rebotee, es uno de los jugadores, de los máximos rebotadores de su equipo, siete capturas por encuentro, el decimoprimer reboteador, para ser un base, de la plata, efectivamente, además de las asistencias, y bueno, vamos a ver que su entendimiento, con los jugadores en la pista, es brutal, sobre todo con Chema González, tendremos oportunidad de ver, cómo construye, a partir del bloqueo directo central. 4-2 en el marcador, favorable al conjunto local, el partido está parado, dos minutos se han jugado, concretamente un minuto 57 segundos del encuentro, cuando Víctor Mas va a hacer el balón, a Guadalajara, para que lo ponga en juego, presión toda la pista, de este conjunto de Armando Gómez, que tiene una interesante mezcla, de veteranía y juventud, un equipo de cantera, para sacar jugadores para el primer equipo, pero que se apoya de tres veteranos, Raúl Mena, Sergio Pérez y Rubén Martínez, Chema, para que los jóvenes, también no se tambalen, y puedan adaptarse mejor a la competición, siempre es más fácil, con tres veteranos que están ahí, ¿no? Sí, con tres veteranos que sirvan, pues eso, de apoyo, de soporte a la juventud, que precisamente, suele ser irregular, y bueno, eso lo puedes pagar, durante una temporada, cuando acabamos de ver, que cambió la posición de base, fue en la brada, porque Jorge Sanz, ha cometido, dos faltas personales, pues Raúl Mena, ya a pista, precisamente, presionando a Álvaro Martín, el balón, circula exterior, por Eduardo Guillén, y buscaban a Maxi Solé, el hombre de los muelles, que al final, recupera el balón, el zurdo, el uruguayo, intentaba adorbar a Álvaro Martín, y le señalan personal, en ataque, cuando a Bubacar, levantaba la mano, creyendo que era para él, Bubacar, Munguru, pero la falta ha sido, un ataque de Maxi Solé, que cuando va, va con todo, eso sí que hay que decirlo, vimos alguna acción espectacular, vivimos el sábado pasado, en el San José, tiene exteriores, con buenas piernas, este Guadalajara, Sí, tanto Raúl Lázaro, como Maxi Solé, son dos jugadores, que no destacan, especialmente, en la notación, y en el tiro exterior, pero, que si tienen un gran físico, defienden bien, y van mucho al rebote. Guau, ahora Rubén Martínez, el pick and roll, con Chema González, al final, el que se ha jugado, el tiro, ha sido, John Ander Aramburu, el ex de Ascatuac, que ha apostado, por esta aventura, madrileña, intenta defender, por delante, a Javi Salzón, de momento, fuera de partido, atención al bailarín, Salzón, cuando Maxi Solé, vuelve a entrar con todo, mal pase, para Álvaro Martín, al final, el balón, que le dará al Maxi Solé, el zurdo, que se mueve muy bien, en la aventura, buen pase de Javi Salzón, desde el poste alto, y 4 a 4, como preveíamos, igualdad, igualdad, y Guadalajara, lo que está pasando mal, en el juego exterior, porque sus aleros, no están nada cómodos, bombita de Rubén Martínez, y como decíamos, igualdad, intensidad, sin duda, en el parquete, madrileño, por parte de ambos conjuntos, con filosofía de juego, parecida, haya veteranos o no, en pista, Maxi Solé, circulando el balón, con Salzón, no sabía muy bien, a quién encontrar, al final, el triple fue de Lázaro, fallado, rebote ofensivo, de Eduardo Guillén, balón exterior, de nuevo, para Álvaro Martín, que manda jugada, postes arriba, Javi Salzón, que irá al bloqueo, frontal, la penetración, forzadísima, de Álvaro Martín, rebote defensivo, de Aramburu, ya se va con velocidad, Raúl Mena, por la izquierda, el experimentado base, madrileño, formado en la cantera, del Real Madrid, pierde el balón, atención, el 2 contra 1, del Ceba, Salzón con todo, y, básquet, canastón de Salzón, clase a raudales, de este jugador, que pone el 6-6. Guadalajara, Guadalajara necesita intentar correr un poco, para pillar desprevenida a esa defensa, cuando también vemos que preparan un cambio, y entrará Edu Durán, para buscar puntos desde el exterior, a través de sus tiros. Es Munguro el que intenta ahora, la canasta desde el exterior de la esquina, balón al hierro, atención a Edu Durán, con ese 6-8 en triples, que nos dejó helados, la semana pasada, en el San José, helados, y eso que aún no han llegado las bajas temperaturas a tu tierra, Chema, pero con actuaciones como las de Edu Durán, realmente, te quedas con el cuerpo extraño. Sí, vaya barbaridad. Él, como espero podamos ver hoy, su principal cualidad es el tiro exterior, y no tiene ningún problema en lanzar desde la larga distancia, y como ya vimos, es capaz de hacer exhibiciones como la de la pasada jornada. Pues tiempo muerto en el Fernando Martín, creemos que solicitado por Armando Gómez, no le gusta lo que está viendo hasta el momento, repetimos, empate a 6 en el electrónico, partido muy igualado, muy intenso, estilos muy parecidos, Guadalajara que quiere correr, y de momento en el Ecuador de este primer cuarto, este es el resultado aquí en el Fernando Martín, mientras que ya en el tercer cuarto, en Azpeitia, el poderoso Palma Air Europa, sigue ganando con solvencia, con comodidad, 42 a 57, tras el patinazo de la jornada anterior, en casa con ese canastón de Malik Stori, en el último segundo, que supuso la derrota del hasta el momento líder Palma Air Europa, y gran candidato Chema al ascenso este año. Sí, bueno, demuestra que no solo en esta liga, sino también en la de coro, hay que estar bien todas las semanas, tienes un examen cada fin de semana, y si te confías lo puedes pagar y puedes suspender, y bueno, con el sistema de competición que premia la regularidad de la temporada de los equipos, y que hace que el primero ascienda directo, esperemos que alguno de estos equipos no se tenga que acordar de alguna derrota que se haya dejado durante la temporada. Cualquier caso interesante ya que en cuatro jornadas ya no haya ningún equipo invicto, por tanto abre mucho la competición, confirma los pronósticos de igualdad, repite la igualdad de la temporada pasada, y eso nos crea pues más emoción, más espectáculo, y vamos a ver quién puede optar realmente al ascenso directo, en ese cuarteto tripleta que se barajaba por todos los técnicos a principio de temporada, quedaba como máximos favoritos a Palma, Castellón y Cáceres. 6 a 7 en el Luminoso, se reanudó el juego aquí en el Fernando Martín, Raúl Mena, penetración forzadísima al triples de Roland Smith, triple de la esquina del Letón, internacional con su selección en el europeo sub-18, cuarto clasificado, triplazo del ex Ávila y canastón de Raúl Mena, parece ser que el tiempo muerto ha causado buenos efectos en las mentes de los fuenlabreños, ya en transición, Ceba Guadalajara, pierde de 4-11-7, postes arriba de nuevo, recibe Eduardo Guillén en el poste alto, balón interior para Salsón, donde hace más daño, canastón de Salsón, que como sigue así puede comerse con patatas a Jonathan Aramburu, que facilidad, buen salto también, excelente timing, mucha calidad, la única posibilidad para defenderle por John es adelantarse, como había estado haciendo hasta ahora, pues, balón perdido de, fue labrada en ese campo atrás, 11-9, después de la canasta de Salsón, y atención, que entra a pista otro ilustre, también fue labrada ACB, recordemos que este fue labrada, tiene, pues, dos jugadores que han jugado en ACB, como Raúl Mena y Sergio Pérez, y Sergio Pérez, pues, que no necesita presentación, ¿verdad Alex? Precisamente juega contra su ex equipo la temporada pasada. Sí, vamos a ver cómo, cómo consigue hacer frente a esa papeleta, que es defender a Javi Salsón. Pues, de momento, muy bien, gran defensa del veteranísimo Sergio Pérez, ante Salsón, en un duelo delicatessen, podríamos decir, para grandes gourmets, en el poste bajo, Salsón, Sergio Pérez, en una situación de cuatro, el veterano alero, utilizado en este caso por Armando Gómez, creo que con buen criterio. Sí, lo lleva utilizando durante toda la temporada, de hecho, de inicio, en los partidos anteriores, ha salido en el quito titular, hoy probablemente, por tener a Javi Salsón, que es un jugador más potente físicamente, decidió poner a John Aramburu, pero bueno, vamos a ver también, el Azi, el Embes de esa situación, porque, además de hacer frente a Javi Salsón, veremos cómo Salsón defiende, sus rápidas salidas y sus tiros desde 6.75. Vamos a ver qué ocurre, en esta acción, en este ataque, forzadísimo, Chema González, no pudo ante el dos contra uno, mala lectura, en este caso del pivot local, cuando ya con el balón, sigue al mando de las operaciones, Álvaro Martín, ya en pista, Javi González, el center, del Ceba Guadalajara, con el balón, no se atreve a lanzar, buen balón interior para Salsón, que otra vez postea con Sergio Pérez, asiste a Maxi Solé, que se levanta con sus muelles, el zurdo, se lamenta el uruguayo, no puede anotar, ya Raúl Mena, mandando jugada en la transición, circulación exterior, inversión de balón, para Rubén Martínez, al final el tirito será, para Raúl Mena, no puede entrar, malos porcentajes, del equipo local hasta ahora, y eso que al final juega en casa, lleva tres semanas, rogando por ello, y además, están teniendo dificultades, porque ahora no están consiguiendo, meter balones interiores, ya que Guadalajara, está saltando al dos contra uno, en línea de fondo, canastón de cinco metros, buena mano de Javi González, coloca el empate a once, en el electrónico, en este intercambio de golpes inicial, entre el conjunto alcarreño, y el conjunto madrileño, el balón es para Rubén Martínez, abre para fuera, para Raúl Mena, para Raúl Mena, con total desacierto, a la lectura de nuevo, y ahora ya en pista, pues otro jugador, del que hablábamos, me comentaba este tema anteriormente, Sergio Mendió la pista, un junior, que supera los dos diez de estatura, sí, cantera de Unicaja, ha salido de la cantera Unicaja, jugador también, de las selecciones inferiores, de la Federación Española de Baloncesto, ya en pista, la joven promesa, de la cantera Fuenlabreña, ocupando un poquito el espacio, que deja Musa Diagne, ya en el primer equipo, recupera el balón, Sebastián Bacal en Basongo, el joven base, también gran proyecto, del equipo junior, fue la verdad, que penetra con fuerza, no pudo entrar, con la izquierda, no pudo anotar, jugador que militó en el junior, la temporada pasada, y que también, ofrece muy buenas perspectivas, y me consta que el club, tiene puestas muchas esperanzas, en este chico, y además sale de una lesión, irá entrando poco a poco, en la dinámica del equipo, y por eso también, ha sido la situación, de fichar a dos jugadores, en la posición de base, como Jorge Sanz, y Raúl Mena, para intentar, por eso, no presionar, la evolución, tanto física, como deportiva, de una de las grandes esperanzas, del club, nuevos cambios, de Javi Juárez, a pista, por primera vez, en el partido, Radovan Curil, cambio de bases, sale el checo, ex Lucentum Alicante, ya emparejado, con Raúl Mena, con el balón, que aprovecha, el bloqueo directo, de Sergio Mendiola, precisamente, gana la posición, no le meten balón, interior sus compañeros, Raúl Mena, ya con el balón, y solo con cinco de posesión, lo sabe, lanza forzadísimo, buena defensa, de Guadalajara, excelente defensa, del conjunto al Carreño, que recupera la posesión, a 1'46", para el final, de este primer cuarto, igualadísimo, empate a once, en el luminoso, y Radovan Curil, ya al mando, de las operaciones, bajando el balón, defendido por el veteranísimo, Raúl Mena, una institución, en las ligas, a DECO, y que curiosamente, también pasó por Guadalajara, por el anterior club, para jugar en la LEP 2, cuando salió, de la cantera del Madrid, cantera del Canoe del Madrid, llegó a jugar ocho partidos, en ACB, con la camiseta blanca, que se dice rápido, ex Rosalía, Guadalajara, como comentabas, Chema, Aracena, Palma, La Palma, Burgos, Palencia, Ourense, todo un auténtico carrerón, de este base, de unos 38, 31 años, que de momento, pues, sigue en pista, cuando Javi González, anota su primer tiro libre, después de la falta personal, de Fuenlabrada, lanza el segundo, también lo anota, buenísima mano, este jugador. Sí, demostrando una de sus principales virtudes, que es, pues, ese intento de lanzamiento, de 5 o 6 metros, lo que puede castigar mucho, a su rival hoy. De momento, Sergio Pérez, un poquito desapareció en ataque, precisamente ahora recibe el balón, el jugador madrileño, Raúl Mena, que busca y encuentra a Sergio Mendiola, no es capaz de levantarse el junior, sí que lanza el zurdo, Bacale, en Basogo, desde la esquina, sobre la posesión, no puede anotar, rebote defensivo de Guadalajara, ya bajando el balón, el Checo Couril, mandando jugada, postes arriba, como casi siempre, en el inicio del ataque estático, de los alcarreños, Salsón, buscando línea de pase, encuentra muy bien a Edu Durán, lanza, creo que su primer lanzamiento, de 4 metros, no lo anota, elegante suspensión, recordemos el 6 de 8, en triples, de Edu Durán, en la última jornada, ahora es precisamente, el escolta peligrojo, que cortaba por la línea de fondo, el que recibió fue, Javi González, y se encontró, ni más ni menos, que dos ayudas defensivas, más su marcador, un 3 contra 1, y sacó Petróleo, Sí, mientras en un aro, estamos viendo que fue labrada, en su ataque, no se encuentra, nada, nada cómodo, mala circulación, tiros, desde malas posiciones, no liberados, Guadalajara, está, sacando, mayor lectura, y bueno, se mueve mejor, en, parece todo más fluido, se mueve mejor, en partidos, más, enmarañados, más complicados, y bueno, Javi González, sacando, mucho petróleo, ya hemos visto, que lleva cuatro puntitos, y dejando, las mismas buenas sensaciones, que dejó, la pasada jornada, yéndose, pues, a esa línea, en la que se encuentra tan cómodo, la línea del tiro libre, Javi González, y da la impresión también, como si la intensidad, la dureza, que fue labrada atrás, después de esos tres, cuatro primeros minutos, trepidantes, por parte de ambos conjuntos, hubiera bajado bastantes pistones, por esa comodidad, en la circulación de balón, del equipo alcarreño, que está moviendo, buscando dentro, fuera, con excesiva facilidad, Javi González, a lo suyo, anota, el tiro libre, 11-15, quedan, 24 segundos, 17 de posesión, le quedarán unos, 5 segundos, para el último ataque, Guadalajara, Raúl Mena, que lanza, le dan de dos, de dos, el canastón de Raúl Mena, ahora sí, que la última posición, es para Guadalajara, 9 segundos, bajando el balón, el checo, Couril, vamos a ver, que ocurre, en estos 4 segundos, 3 balón para Salsón, donde tenía que llegar, postea, canastón, sobre la bocina, prácticamente, de Javi Salsón, que se ha encontrado, a Raúl Mena, en la ayuda, en el poste bajo, lógicamente, el base, el pequeño base, no ha podido hacer, absolutamente nada, ante este, esta última canasta, de este primer cuarto, 13-17, máxima igualdad, en los primeros 8 minutos, y estirón final, de Guadalajara, que está, demasiado cómodo, en el parque de Fernando Martín. Sí, ahora veíamos, como Raúl Mena, y Roland Smith, se retiraban al banquillo, y precisamente, el base, le recriminaba, al alero, que se había quedado, pinchado, y por eso, él había tenido que defender, a Javi Salsón, en el mismatch, en el alto bajo, y evidentemente, no ha podido hacer nada, para que, el alapívota, anotara esos dos puntos. Pues, este es el resultado, 13-17, de este, primer cuarto, de muchísima calidad, que nos está encantando, aquí en el Fernando Martín, en el que, la grada que pueden ver, en sus imágenes, pues, que es la grada, que está llena, pues la verdad, es que habrá, casi 500 espectadores, gran afición, en el baloncesto, aquí, de este fue la grada, que en ACB, perdió ayer, en Canarias, y que lleva una victoria, y dos derrotas, si no hablo mal, de memoria, y que apuesta, con este proyecto, de segundo equipo, al igual que el Gran Canaria, la temporada pasada, también tenía un equipo, en ADECO Plata, con muchos interesantes, jóvenes valores, después de, de no continuar, con la vinculación, con Grupo Eulen, las últimas temporadas, vamos a ver, de qué es capaz, este conjunto, fue el Abreño, que acumula, dos victorias, a domicilio, ya lo decíamos, en la previa, sexto clasificado, y vamos a ver, este segundo a cuarto, que nos ofrecen, Raúl Mena, Sergio Pérez, y compañía, recordemos estos, los jugadores veteranos, fue la verdad, que fueron la clave, en la primera victoria, en Marín, que comentamos anteriormente, cuando fueron los jóvenes, como, Mongoro, los que, pues sacaron las castañas del fuego, en la última victoria, cosechada, a domicilio, de, este fue la verdad, que ya, en ataque estático, con el balón, inicia el primer ataque estático, del cuarto, del segundo cuarto, circulación exterior, Raúl Mena, a la esquina, para Roland Smith, postea, a Chema González, no se atreve a lanzar, al final le llega, Sergio Pérez, que ya apuntaba con su manita, desde 6'75, al final, reverso forzadísimo, buena defensa de Javi Salzón, parece que se quieran, parece no, se anulan uno a otro, jugando pues, con mucha profesionalidad, y con mucho orgullo, ¿no? Sí, vemos que Armando Gómez, al ver los grandes problemas, de que su equipo no estaba cómodo, en el tramo final del segundo cuarto, ha puesto dos bases en pista, como Jorge Sanz, y Raúl Mena, para intentar que haya más fluidez, en el movimiento del balón, y encontrar mejor, por ejemplo, los interiores, es algo que Jorge lleva haciéndolo, estas últimas jornadas, Jorge Sanz, que ocupa cómodamente, la posición de escolta, con ese excelente físico que tiene, Sergio Pérez con el balón, no se atreve al lanzamiento, saca posiciones muy lejanas, a Javi Salzón, pero, de momento no consigue producir, cuando ya en este segundo cuarto, pues, de momento, como comentamos, sin canastas, cuando se ha jugado un minuto y quince segundos, del mismo, Javi Salzón con el balón, muy lejos de su zona de influencia, busca la puerta atrás con Edu Durán, que aún no se ha estrenado, desde la línea de 6'75", encuentra ahora, en una situación forzadísima, Raúl Lázaro, que lanza sobre la bocina, buena defensa, ahora sí, después Labrada, Armando Gómez, desgallitándose en la banda, Sergio Pérez, circulación, hacia la derecha, para Sanz, el balón es para Raúl Mena, no se atreve al tiro corto, sí a la continuación, muy bien leída, con Chema González, en el pick and roll, que lástima, porque tenía mucha ventaja, tenía una superioridad clara, frente a Radogan Curil, insistimos, dos minutos y sin canastas, Salsón que pide el balón, no se lo dan, gana la posición, está, ahora tenía la posición totalmente ganada, sobre Sergio Pérez, el que lanza es Lázaro, forzadísimo, contraataque de Fuenlabrada, el partido que vuelve a ganar en viveza, en velocidad, en contraataque, balón para Raúl Mena, que juega el pick and roll, con Chema González de nuevo, parece que ahora sí ve muy bien, la continuación, y aro pasado con la izquierda, canastón de Chema González, ahora sí que la conexión, la sociedad de Fuenlabreña, funcionó a la perfección, para conseguir la primera canasta, del cuarto, 15 a 17, cuando se han jugado dos minutos y medio, Edu Durán, con el balón, el escolta, pelirrojo, juega el pick and pop, con Salsón, no se atrevió a lanzar, prefiere jugar el uno contra uno, desde fuera, y nueva exhibición de recursos, de Salsón, falta de Raúl Mena, reconocida, con esa cama, que le hizo, medio involuntaria, medio voluntaria, debajo de canasta, desequilibrando al, experto, pivo, tal Carreño, que se irá a la línea de tiro libre, y que insisto, Chema, cada día me gusta más, este jugador, y eso que es el segundo partido, que lo narramos en directo, aquí en FEPTV, vaya gama de recursos, Sí, atesora dos cosas, una, la veteranía y experiencia, con, con la gran clase que tiene sobre la pista, y la variedad de recursos, tiene tiros libres, para convertirse en el máximo notador, de su equipo, y hemos visto en el anterior ataque, que, Juan Labrada ha conseguido, por primera vez en, en todo el partido, una situación clara, de jugar el bloqueo directo central, y conseguir, que ese balón llegara, en buenas condiciones, a un pivo, como Chema González, que por sus centímetros, y también, por su juego de pies, está llamado a ser importante, en esta categoría, y en este equipo, con oficio Chema González, sí que llegó al fin, esa conexión, cuando ha anotado, el tiro libre, el conjunto, atención, pérdida de Jorge Sanz, en el contraataque, Curil, dos contra uno, con Salsón, al final, corren todos, corren con acierto, no puede anotar Lázaro, tampoco Salsón, que se lleva el gorrazo, de precisamente, Chema González, más cuatro, para Guadalajara, 15 a 19, siete minutitos, para el descanso, Jorge Sanz, con el balón, juega de nuevo, el pick and roll, con Chema González, pero prefiere lanzar, y con, nada de acierto, agua de, Jorge Sanz, muy, muy bajo, los porcentajes, en triples, de uno, y de otro equipo, solo ha metido, un triple, entre ambos equipos, lo que llevamos de partido, y bueno, vemos que Jorge Sanz, con esas dos faltas, no, no se puede emplear, a fondo, en defensa, en esa pérdida de balón, no ha podido meter la mano, por si le cae la tercera, ni, ni aquí bajo el aro, cuando tenía el balón, más que podía haber sido antideportiva, también, en caso de haberle hecho, 6,37, para el final, el balón para Couril, encuentra Sanz, en el poste alto, buena manita, no puede anotar, le defendió solo, en este caso, Sergio Pérez, con la mirada, el balón es para Chema González, en la transición, arriba, siempre utiliza el equipo de Armando Gómez, el pivot, que viene por la calle central, para la inversión de balón, sí, había un mismatch, entre Radobán Couril, y Sergio Pérez, iba a buscarle Sebas, que ha entrado en sustitución, de Jorge Sanz, por esas dos faltas, y porque, su entrenador veía, que con el ritmo, que está imponiendo Guadalajara, podía cometer la tercera, y, y bueno, vamos, vamos a ver si, Juan Labrada consigue, más fluidez en ataque, que de momento, no lo está teniendo. Pues, abrelatas, Sebas Bacale, es el que intenta dar esa fluidez, con esa canasta cómoda, con clase, el joven zurdo, de Fue Labrada, anota aproximadamente, desde la altura del tiro limpio, ataque ya para Ceba Guadalajara, que solo gana de dos, balón interior para Salsón, la pierde Salsón, buenas ayudas defensivas, con el balón Rubén Martínez, Sebas Bacale, al mando de las operaciones, como todo un veterano, pide arriba a Sergio Pérez, juega el mano a mano con el alero, atención, el ex Murcia y Gran Canaria, no puede anotar el triple, nos encontramos en el Ecuador del cuarto, 17 a 19, gana Guadalajara, en Azpeitia, lo tiene todo hecho, el conjunto de Palma de Europa, que gana 57 a 83, vuelve a tomar el mando de la liga, el conjunto Mallorquín, con autoridad, después del último tropiezo, vamos a ver que ocurre aquí, en el Fernando Martín, quien entra con autoridad y fuerza, es Maxi Solé, no pudo anotar, con su mano mala, y falta en ataque en el rebote, creemos que de Salsón, de Salsón sobre Sebas, sí, falta en ataque, que lástima la penetración de Maxi Solé, porque tenía toda una autopista, sí, ha dudado, si lanzaron el triple, y si dudas, claro, las dudas no son buenas consejeras, y luego ha tirado hacia adentro, y bueno, ha fallado lo más fácil, pues sí, una bandejita con la derecha, que se fue, fuera del aro, la posición será, para Rubén Martínez y compañía, el balón, momentáneamente para Mongoro, el autor de los 20 de tantos, en el último encuentro, de Fuenlabrada, a domicilio, y ya en ataque estático, el conjunto morado, Sebas, perdón, Mongoro, que entra con todo, se la come con las ayudas defensivas, de Medori, el Ibizenco y compañía, que acaba de salir a pista, Javier, Medori, medalla de bronce, este verano, con la sub 20, precisamente, el Ibizenco, que entra con fuerza, el único jugador, que repite en este Guadalajara, esta temporada, recordemos, nueve, nada más, nada más y nada menos, que nueve altas, en el equipo de Javi Juárez, diez bajas, respecto a la campaña pasada, donde el equipo de Guadalajara, consiguió, ni más ni menos, que el ser campeones, de la Copa, a Deco Plata, cuando hay falta personal, sobre Chema González, 17 a 21, más cuatro, esa pequeña renta, que va manejando, en todo este cuarto, el conjunto visitante, a falta de 4, 19, para el descanso, y más movimientos, en el banquillo, se sienta Javi González, regresa el pivot titular, Eduardo Guillén, a pista, cuando habrá, dos tiros libres, para Chema González, que sin Musa Diagné, pues como decías tú antes, peso, peso y mucho peso, tiene que tener la pintura, todo el año. Sí, y hoy tiene que ser un jugador importante, ante los pibos de Guadalajara, además, vemos que, por la disposición táctica, que tiene Javi Juárez, en pista, Javi Medori, ocupa la posición de 4, dando minutos de descanso, a Javi Salzón, y, y bueno, vamos a ver, como también, fue labrada, de frente, a jugadores, pues bastante más físicos, en, en esas posiciones, como, como son, Lázaro, Soleil, y Medori. Habían, hecho repetir el segundo tiro libre, a Chema González, en la segunda ocasión, sí que lo convirtió, por tanto, dos tiros libres más, para el jugador, y para su equipo, que pierde de 2, 19 a 21, nuevos cambios, juego de ajedrez, regresa, atención, Javier Medori, de 4, y encima del Aramburu, el ex Ascatuac, un Ascatuac, que de momento, es colista de la competición, sin ninguna victoria, junto con Azpeitia, al que le quedan, 5 minutos de partido, tampoco, son los dos únicos equipos, que no conocen la victoria aún, y que comparten, la zona baja de la tabla, calendario durísimo, para los donos tierras, eso sí, en las tres primeras jornadas, de liga, atención, el balón, regresamos al Fernando Martín, Couril, el checo, ex Lucento Malicante, primer año de senior, recupera la posesión, se atreve con el triple, balón al hierro, rebote de quién, de quién, de quién, de quién, pues al final, lo tocaba en última estancia, Raúl Lázaro, la intentó salvar, pero la posesión, será para Fuenlabrada, se sienta Couril, vuelve Álvaro Martín, titular hoy, en el conjunto al Carreño, y ya en defensa individual, pues en media pista, esperando a Raúl Mena, que manda jugada, con el brazo extendido, recibe Rubén Martínez, empezó con esa bombita, se ha ido apagando ofensivamente, poco a poco, el veterano, los cuatro puntos, los anotó en el primer cuarto, precisamente, no ha vuelto a producir, atención, la transición de Medor y compañía, con rapidez, en el poste bajo, no se atreve, ante Chema González, saca hacia afuera, mal, mal, muy mal, se desespera Javi Juárez, bueno, es lo que pasa, cuando un jugador está fuera de su posición, además, se ha visto en ese cuerpo a cuerpo, con un jugador más alto, te desestabilizas, y no mides perfectamente, como dar el pase, entró el pánico, entre comillas, y sacó un mal pase exterior, Rubén Martínez, curiosamente, que también está jugando, contra algunos de sus compañeros, de sus ex compañeros, porque el año pasado, también militó en el Canoe, junto a Javi Juárez, decía Solé, y Salsón, y compañía. Y compañía, ese Canoe, que consiguió el ascenso, brillante la Liga EVA, al final, renunció a la plata, por motivos económicos, y pues, buen grueso, un grueso importante, de esa plantilla, ha aterrizado, en este nuevo, Ceba Guadalajara, el club que preside, con acierto y criterio, Raúl Renales, falta personal, del conjunto local, 19 a 21, insistimos, a 2.55 para el descanso, tiempo muerto, en el Fernando Martín, 4 minutos, 15 segundos, para el final, del encuentro, que se está disputando, en Azpeitia, 59 a 86, gana, con claridad, Palma, Ere Europa, y aquí en el Fernando Martín, si sigue así el encuentro, con esta igualdad, en esta dinámica, de marcador, muy probable, Chema, que el equipo que rompa, la barrerita, de los 8 o 10 puntos, tendrá mucho hecho, eso suele ocurrir, en el tercer cuarto, voy a mojarme, voy a hacer de Nostradamus, y podría ser, que en el momento, típico caliente de partido, que suele ser el Ecuador, del tercer cuarto, quien meta ahí, un buen zarpazo, como ocurrió, en el Guadalajara Castelló, en la última jornada, pues podría tener mucho ganado, pero vamos a ver, si es así, o, si vivimos un final, por qué no, igualado también, trepidante, que nos deparará el futuro, Chema, vamos a ver, de momento, baja notación, mucha tensión, igualdad, de los minutos, que llevamos de partido, y bajos porcentajes, sobre todo, en el 6,75, solo hemos visto, un triple, de 10 intentos, entre los dos equipos, y bueno, necesitan un poco, anotar, desde la larga distancia, para que, las defensas, se abran un poco, porque si no, todo va a estar muy cerrado, y vamos a seguir, en la misma dinámica, de pérdidas, imprecisiones, muchas ayudas interiores, cada vez que llega el balón, para Salsón, para Chema González, en el aro contrario, lo estamos viendo, ese 1 de 6, en triples, para Fuenlabrada, que comentaba Chema, ese 0 de 4, para Guadalajara, que ahora, intenta anotar, bajo canasta, Edu Guillén, una posición forzadísima, ese aro, pasado, que además, fue sobre la bocina, por tanto, pérdida, desaprovechado, el ataque, para Guadalajara, que defiende, esta posesión, este ataque estático, de Raúl Mena, y compañía, sale del bloqueo, a recibir, Rubén Martínez, muy bien leído, la continuación, para Chema González, la saca para afuera, para Mongoro, que entra con todo, no puede anotar, dudó entre el mate, saltó, voló mucho, Chema, pero no anotó, que eso que cuenta, y se mantiene, el 19-21, y vamos a ver, Chema González, porque parece que se ha hecho daño, en su tobillo izquierdo, se desespera, Armando Gómez, ante el último error, infantil, de, poco de falta de madurez, lógica, de Mongoro Bubácar, atención, la transición, muy bien corrido, ahora, ahora Amburo, por el centro, este jugador, nos gustó muchísimo, la temporada pasada, como explotó, a mitad de temporada, con Aska Tuak, y obliga, pues este contraataque, obliga el tiempo muerto, de Javi Juárez, porque, se mete, de nuevo, totalmente en partido, nunca se fue, el conjunto local, empata 21, a falta de dos minutos, para el descanso, igualdad máxima, no es un tópico, es la realidad, de lo que está ocurriendo aquí, en el histórico, Fernando Martín, Chema, con, con posibles detalles, tácticos, que puedan decidir, esta historia, ¿no? Sí, bueno, ahora, la verdad, está sacando, más provecho, de esa guerra de guerrillas, de ese, corre calles, Guadalajara, es un equipo, pues más ordenado, y, y, y que intenta explotar, al máximo, esa claridad, de ideas que tiene, y no salirse, de su propio guión, y bueno, de momento, partido igualado, a, a dos minutos, para que acabe, este segundo cuarto, que es lo que, importa, que, que tengamos partido, pues, como diría Fernando Romay, hay partido, sin duda alguna, nuestro ex compañero, de retransmisiones, la campaña pasada, en la final, de la Copa de Coplata, esa, auténtico partidazo, que protagonizaron, Oviedo, y Guadalajara, en el San José, con Victoria Alcarreña, un Oviedo, que por cierto, Chema, imparable también, su adaptación, a la de Coro, está siendo, de auténtico, microondas, tres victorias consecutivas, los de Guillermo Arenas, en una liga que, en la que, tampoco quedan ya, equipos invictos, tremenda, después de las sorpresas, sorpresones, del viernes, derrotas de Burgos, y Andorra en casa, con el balón, Javi Salsón, cuatro metros, no puede notar, barre, Bubacar, ese tiro de Salsón, balón para Raúl Menac, que está disputando, muchísimos minutos, debido a las dos faltas, que nos comentaba más anteriormente, de Jorge Sanz, el ex Obradoiro, juega en el pick and roll, Rubén Martínez, con Chema González, como le buscan los compañeros, se encuentra otra vez, el triple, en principio, en la esquina, liberado, de Bubacar, que ahora sí, le dan, de tres o de dos, de tres, en un buen movimiento, de Munguro Bubacar, ese jugador, que me comentabas, antes de la retransmisión, formado las dos últimas temporadas, en la EMJ Academy, en Estados Unidos, dos metros, 19 años, alero, interesante, ¿no? Sí, en dinámica, también ACB, como Musa Diagne, y que, bueno, realmente, buen físico, veremos a ver también, cuántos partidos, juega con el equipo, a deco plata, porque, está llamado a estar, entre los doce, que juega en el Alianza, pues, Bubacar, precisamente, con el balón, mete interior, para Chema González, que, volvía a postear, y volvía a intentar, la misma acción, que las tres últimas jugadas, abrir a la esquina contraria, para un posible triple liberado, pero esta vez, la mandó a la grada, por tanto, la posesión será, para Guadalajara, que se ha ido un poquito, del partido, en estos dos últimos minutos, pierde 24 a 21, tras este parcial, en contra, si no nos equivocamos, de 7 a 0, sí, ha perdido el orden, que ha mantenido, en los 18 minutos restantes, quedaban 34 segundos, ahora quedan 23, por tanto, quedaban dos posiciones, ahora será, una nada más, y para fue la brada, después de esta, nueva pérdida, de Guadalajara, que insistimos, los de Javi Juárez, se han ido un poquito, del partido, en este final de cuarto, con este parcial, en contra, de 7 a 0, perdían, 17 a 21, gana ahora, 24 a 21, el conjunto local, 14 segundos, para el final, apurará la posesión, fue la brada, con toda seguridad, y más, si la tiene un veterano, experto, como Rubén Martínez, con el balón, que lee el bloqueo directo, perfectamente, con Chema González, aprovecha la continuación, pero no puede anotar, atención, casi sobre la boncina, Max Solé, tira de su casa, no anota, y final, 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 de esta igualada, primera mitad, aquí en el Fernando Martín, partidazo de los de Armando Gómez, partidazo de los de Javi Juárez, que parece que, dialoga con Víctor, más algunas circunstancias, del encuentro, ambos, ni uno ni otro, parecen contentos, con los árbitros, como suele ocurrir, a comer un poquito la oreja, y final, al túnel de vestuarios, ambas plantillas, como pueden ver en sus imágenes, Chema, rápidamente, ¿qué nos ha deparado, y qué nos puede deparar, este fabuloso encuentro, aquí en el Fernando Martín? Bueno, pues, partido de rachas, igualado, primero ha empezado mandando, fue en la brada, pero, rápidamente, Guadalajara se ha hecho con el mando, el partido, poniendo, su listón defensivo, en un nivel alto, y bueno, ha sido en este tramo final, cuando, un 7-0 de parcial, de los locales, en unos momentos, un poco de despiste, y de ligereza, de Guadalajara, y de, y de perder su, su brújula en el juego, pues, no solo se han metido en el partido, que nunca se habían ido, como tú bien decías, sino que se han puesto por delante, con, con ese triple de, de Monguro, que deja este 24-21. 24-21, totalmente abierto, totalmente, pues, abierto a cualquier posibilidad, que viviremos aquí, dentro de 14 minutos, en FEPTV, no os vayáis, no os lo perdáis, antes, eso sí, vamos a dialogar, y a tener en directo, pues, ni más ni menos, que a Ferri López, director deportivo, de Fuenlabrada, en unos instantes, con vosotros. Gracias. 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 后ira. Gracias. Gracias. De nuevo aquí en el parquete El fernando Martín, cómo os prometíamos con Ferry López, nuestro invitado hoy, director deportivo de Fuella-Brada. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues disfrutando este partido de Ecoplata que aterriza aquí en el Fernando Martínez, ¿qué tal estás viendo el partido? Igualadito e intenso, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que yo creo que mucha imprecisión, yo creo que muchos nervios por parte nuestra, yo creo que el hecho de debutar en casa, pues a lo mejor pesa un poco después de tres partidos fuera, pero lo importante es que en defensa estamos bien, nos han metido 21 puntos, a ver si se soltan un poco en ataque y se ve una segunda parte con más puntos, sobre todo para el aficionado y para ellos también encontrarse un poco mejor, ¿no? Encontrarse mejor y la verdad es que fue Labrada apostado por esta Ecoplata con este equipo B que habéis montado, que lleno de futuras promesas, cantera, que os está funcionando, ¿qué opinas sobre esta apuesta que habéis hecho decidida, no? Bueno, llevamos ya, este es el cuarto año con el equipo, o el quinto creo, llevamos dos señores en Illescas con vinculación, dos en Ávila, pero yo creo que al final la clave de todo es tenerlo en la ciudad y en el club donde estamos, un poco para que haya una continuidad de junior a plata, de plata a CB y que esté todo en el mismo sitio. Me ha costado casi cinco años traerlo aquí, pero al final yo creo que es lo normal en un club de cantera como nosotros, sobre todo para hacer un seguimiento de todos los jugadores y bueno, esperemos que este primer año aquí en casa pues la cosa vaya bien y que hagamos una temporada ilusionante, ¿no? Un seguimiento más cercano imposible de Monguru, de Sebastián, jugadores muy interesantes, ¿no? Que pueden llegar al primer equipo antes, ojalá, antes que tarde, ¿no? Bueno, la idea es que este sea el vivero del primer equipo y que dentro de unos años pongan a hablar de jugadores como Javi Vega, Adrián Lasso, Álvaro Muñoz, pues que sean Sebastián Mbanzó, que sean Roland Smith, que sea Mongoro, que sea Chema González, bueno, tenemos aquí una apuesta con gente joven y esperemos que de sus frutos, ¿no? Y esta segunda parte, ¿qué nos puede ofrecer? Se mejora el porcentaje de triples, la verdad, muy malo por parte de los dos equipos, a que se afine un poquito el porcentaje, en el caso fue labrada, pues se puede acabar de romper en este tercer cuarto. Bueno, ya te digo, yo creo que tampoco, no tiene nada que ver el equipo de hoy con lo que ha hecho en ataque en otros partidos, tampoco es que metamos 90 puntos, pero sea 75, 80 podemos llegar, pero les veo como muy imprecisos y con muchas ganas de agradar y en vez de jugar como han jugado hasta ahora, pero bueno, con la edad se entiende, pero esperemos que la segunda parte sea un poco más vistosa para el espectador, ¿no? Y la última, lo que más te agradará, aparte de que ganen hoy, es que gane el primer equipo y vaya consiguiendo victorias en la Liga ACB, cosa que cuesta muchísimo, ¿verdad? Bueno, la verdad es que esto está muy bien, pero lo que le da sentido un poco a todo es el primer equipo, ¿no? Y la idea es que estar todos los años en ACB para poder surtirlo con la cantera después, pero si el primer equipo no está en ACB, pues será difícil mantener esa estructura. Bueno, pues vamos a ver si como mínimo la estructura de este segundo equipo consigue sumar la primera victoria en casa, aquí en el primer partido en el Fernando Martín, que disputa el Fuenlabrada. Gracias. 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 las opiniones, las valoraciones del creador de este proyecto, de este fue Labrada B, que es Ferral López, ya nos ha comentado que le ha costado cinco años conseguirlo, pero que ya tiene este equipo B, que puede controlar más cerca que nunca más que vinculaciones con un grupo de jugadores amplio Sí, que puede gestionar él directamente y bueno, que también le permite que jugadores de esta plantilla suban y bajen con total normalidad sin tener que desplazarse a una localidad más o menos lejana como era Ávila. Pues evidentemente están ahora en casa, en su feudo, de hecho se estrenan hoy aquí y otro motivo importante también es para hacer crecer aún más la masa social de fue Labrada que como comentaba Ferri López, también es cuestión de agradar en este debut de hacerlo bien, pues para ir enganchando a la gente que no solo llena este Fernando Martí, los partidos ACB, si hoy, sino que otros en otros partidos del equipo plata, como es el caso de hoy pues presente tan buen aspecto como presenta la grada con esos 500-600 espectadores que van a vibrar a buen seguro con esta segunda mitad que está puntito a puntito de arrancar con posesión para Guadalajara ya balón en juego 24-21 recordemos más 3 después de ese parcial último de 7-0 favorable a los locales mal final de cuarto de Guadalajara que a buen seguro saldrá con otra actitud Raúl Lázaro con el balón para Javi Salzón no se atreve a lanzar de 3 puntos falta personal en defensa de Sebas Bacale recordamos el final en Azpeitia 69 Azpeitia 95 Palmer Europa que vuelve a sus guarismos anotadores escalofriantes 95 puntitos se dice rápido bueno con jugadores de la talla y Bartolomeo de Jason Blair o Matemalas Antonio Pantin son jugadores que hacen que tengan muchos recursos en ataque y por eso esos 95 puntos pues vamos a ver si Raúl Lázaro aprovecha sus recursos para anotar no ha podido ser él pero si Max Solé que estaba muy atento como barra este jugador en la pintura como ayuda en tareas ofensivas en rebotes ofensivos si Armando Gómez vemos que ha situado a a dos jugadores bajitos sobre todo por las dos faltas de Jorge Sanz ha puesto a Sebas para subir el balón en esa labor de desgaste y bueno eso lo ha aprovechado Guadalajara en la anterior posesión porque Max y Solé estaba emparejado con el base después de la canasta de Fuenlabrada 26 a 23 de nuevo ataque estático largo del Ceba Max Solé desde la esquina no puede anotar el rebote buenísimo de Eduardo Guillén rebote ofensivo más dos para el pívot al carreño 26 a 25 en el electrónico buen rebote de Eduardo Guillén el pívot de 24 años y 2-0-3 ya posteando con Chema González intentó buscar la personal en ataque que el triple es de Roland Smith que ha salido como una moto provocando la canasta anterior y ahora el triple el letón 29 a 25 insistimos en ese porcentaje malísimo de triples del equipo al carreño Guadalajara que aún ha notado creo que era 0-5 0-6 ahora sí que ha podido anotar creo que es Alson 29 a 27 nuevo intercambio de canastas máxima igualdad en dos minutitos de este tercer cuarto es Sebas Bácale con el balón que lo circulaba por fuera y falta en ataque creemos que de Roland Smith ganando la posición ha salido con mucha dureza el letón será posesión para Guadalajara Eduardo Guillén sacará de fondo que intentaba provocar esa falta personal en ataque que vimos antes como a la vieja escuela de la cruz lanzándose primero al parquet a la piscina y luego veremos qué pasa sí vamos a ver Guadalajara si controla decía el lagarto con Tachenko creo que a veces colaba ocurría ocurría en cualquier caso no señaló nada y nueva falta personal en ataque parece ser de Guadalajara también en el poste bajo sí de Raúl Lázaro que ha intentado quitarse encima a Jorge Sanz y ha cometido la falta y bueno decía que vamos a ver si Guadalajara sabe controlar las pérdidas de balón porque se ha ido al descanso con un total de 11 cuando es el equipo que menos pérdidas comete de toda la liga con un total de 13 en 40 minutos y si en los primeros 20 has cometido 11 no es una buena señal no lo es sin duda alguna saca el balón muy buena circulación de Guadalajara para el triple de quién de quién de quién de la mano experta que mece el mundo Sergio Pérez el ex ACB Gran Canaria Murcia ex Fuenlabrada acaba de anotar el triple contra sus ex desde la esquina 32 a 27 segundo triple casi consecutivo de Fuenlabrada que está aprovechando la defensa de ayudas para llevar ese balón hasta la esquina primero fue Smith y ahora ha sido Sergio Pérez los que han castigado los que han castigado del 6.75 pues peligroso tirón por parte de los locales que han salido de los vestuarios con mucha hambre recordemos ese parcial de 26 a 25 se ha pasado al 32 a 27 un parcial con esos dos triples de 6 a 1 que da un margen de 5 puntos que tal como ha ido el partido pues más que interesante no sé si es la máxima diferencia creemos del equipo local y ahora será de 7 con el canastón de Roland Smith uno de los principales culpables de esta salida fulgurante del conjunto local 34 a 27 más 7 atención porque el parcial ya es de 8 a 1 más 7 máxima diferencia favorable cuando vemos una nueva pérdida de Guadalajara hay una recuperación de Chema González y cuidado porque Guadalajara ahora está jugando con fuego y Fuenlabrada está muy cómodo en ataque momento caliente del partido lo comentamos llega el Ecuador del tercer cuarto cuando el triple buenísimo buenísimo triple de Rubén Martínez que ahora sí obliga a parar el partido inmediatamente a Javi Juárez porque su equipo pierde de 10 parece ser que nuestras predicciones de Nostradamus pues iban de momento por buen camino veremos qué pasa pero el caso es que justamente en el momento caliente de partido de cuarto más 10 37 a 27 para el conjunto local después de ese parcial de 10 a 1 y esos 3 triples encadenados prácticamente Sergio Pérez Smith y Rubén Martínez ese 3 de 3 en triples de Fuenlabrada que les lleva a equilibrar su porcentaje pasando de un 2 de 7 a un 5 de 10 un 50% que está muy bien a maquillar un porcentaje en el momento oportuno y que les pone pues eso 10 puntos arriba y ha forzado a Javi Juárez a pedir tiempo muerto a falta de esos 6'20 para que acabe el tercer cuarto pues magníficas noticias para la grata alcarreña para la afición local porque aquí en el Fernando Martín se rompe el encuentro más 10 en este último partido de la cuarta jornada de la Deco Plata donde ya no hay equipos invictos y de momento el conjunto Fuenlabreño que lucha busca su tercera victoria consecutiva en la competición recordemos que debutó con derrota en Ávila se han puesto las pilas la cantera de Fuenlabrada y va por su tercera victoria cuando el ataque estático es para Guadalajara el actual campeón de Copa de la competición en su segundo año de historia el club que preside Raúl Renales en el triple intentaba Lázaro balón al hierro ha habido falta personal creemos que de Sergio Pérez sí estaban estaban Roland Smith en el bloqueo estaban bloqueando en la pintura tanto Edu como Raúl Lázaro para las salidas de los aleros para conseguir producción de los exteriores que es lo que le está faltando principalmente hoy a Guadalajara pues ahora Raúl Lázaro otro exterior precisamente que ha entrado con todo parecía tapón de Chema González pero con el cuerpo probablemente sí que ha sido falta se irá la línea del tiro libre Raúl Lázaro que insistimos entraba con fuerza con todo uno de los pocos jugadores que tiene experiencia en ADECO Oro en este inverbe Ceba Guadalajara con muchos jugadores con hambre con carreras hasta ahora en Liga EVA y que viene a comerse todo en este en su estreno en la ADECO Plata ha podido anotar los tiros libres 37 a 28 6 para el final del tercer cuarto circulación exterior de Fuenlabrada Chema González buena lectura va con todo y se cuelga tremendo tremendo el mate del pivot madrileño de 22 años y 2'08 ex Grupo Eulen se colgó del aro y prolonga el estado de gracia del conjunto local ganastas que psicológicamente hacen daño mucho daño literalmente le rompió la cintura a su defensor y bueno es un momento amagó el mano a mano y se fue es un momento difícil porque las veces que Guadalajara estaba ayudando ha visto como le castigaban con 3 triples consecutivos pero si no ayudas dejas una autopista hacia el cielo en este caso hacia el aro para Chema González un Chema González que ya en el poste bajo con Salsón tiene que sacar hacia afuera el triples de Jorge Sanz balón al hierro no entra rebote defensivo del conjunto local de Alberto Martín que se va con todo entra forzadísimo saca la falta personal aunque Jorge Sanz pedía pasos Jorge Sanz que falló de nuevo el triple algo descentrado hoy aquí en su estreno en el Fernando Martín dos tiros libres para el base visitante cambios de Armando Gómez se sienta un excelente Chema González regresa Aramburo al encuentro y también regresa Javi González se va al banquillo Edu Guillén cambio de jugadores interiores en ambos conjuntos y dos tiros libres para Álvaro Martín uno de esos jugadores falla el primero que como comentamos ex Canoe con ex Liga EVA y con mucha hambre en su debut en La Plata de hacerlo bien sí es un jugador sobrio que no comete errores y eso es importante es decir saber lo que tienes que hacer en cada momento para un base aunque no seas extremadamente brillante es importante en estas categorías pues lo es todo en estas y en casi cualquier categoría en base cerebral anotó el segundo tiro libre intentaba penetrar Roland Smith le señalan pasos en ese cambio de mano y dirección sí en ese reverso si el jugador no recibe el no deja el último bote está claro con el pie de pivote clavado son pasos una situación que tenemos que reconocer que a veces la vemos en un sentido y en otro que se pitan y que no se pitan en cualquier caso alguna parte de la grada protestaba la acción el rebote defensivo ha sido de John Ander Aramburu Sergio Pérez en la penetración rompiendo los tobillos a Javi González y Canastón a lo pasado con mucha clase de un Pérez que también tira de galones para poner la máxima diferencia favorable para Fuela Prada 41-29 más 12 a falta de 4 minutitos para este positivo tercer cuarto para Fuela Prada y nefasto para los intereses del equipo de Javi Juárez que ya pidió tiempo muerto Raúl Lázaro con todo intentaba colgarse en otro jugadón Rubén Martínez que tampoco se ha milanado Sí, Raúl es uno de los jugadores que está tirando un poco del carro también por su ya su edad no es un jugador joven como el resto y está intentando pues bueno con esas penetraciones buscar situaciones un poco complicadas un poco forzadas pero bueno ya lo vimos en el partido de la anterior jornada en Guadalajara que la suele meter que no tiene ningún problema para meter o sacar falta y bueno también la disposición que tiene en pista ahora fue en la brada con dos jugadores móviles como John Aramburu y Sergio Pérez pues vamos a ver si sufre Guadalajara que ya hemos visto como Javi González la primera defensa que tenía aquí pues se ha quedado clavado ante Sergio Pérez Pues el Raúl Lázaro del ex básquet de Coruña anotó el segundo tiro libre ya en defensa Guadalajara buena circulación de los cuelabreños se quedó el balón a punto de perderlo Monguru Bubacar lo acabó perdiendo un poco perdido en cuanto a situaciones tácticas el nuevo fichaje de Fuenlabrada jugador nacido en Mali balón posesión para Guadalajara que va a intentar ya desde ya la remontada Curil al mando de las operaciones cruza medio campo balón arriba a Javi Salsón algo desaparecido en este tercer cuarto Javi González muy lejos de su zona de influencia de la pintura balón interior para Javi Salsón posteo marca de la casa ante Sergio Pérez no puede anotar buena defensa de Pérez se mantiene el más 10 para los locales 2.48 para el final de este tercer cuarto no vemos ninguna apuesta por defensa zonal ningún cambio por uno o por otro sobre todo por el equipo de Javi Juárez pistola que está cayendo en este tercer cuarto sigue lloviendo para los alcarreños balón interior para Aramburu lanzaforzadísimo buscaba más la falta personal que otra cosa y mal tiro del ex Asca Toac del jugador Don Ostiarra posesión de nuevo para Guadalajara también estamos viendo en Guadalajara en pista Sergio Vidal máximo anotador si no recuerdo mal del grupo B de la Liga Eva la pasada temporada vamos a ver si puede desatascar un poco el ataque de su equipo que lleva una escasa producción ofensiva también lo intentaba desatascar con este lanzamiento corto Couril sin fortuna ataque estático para Fuenlabrada cortaba y recibía a Jorge Sanz por la línea de fondo ejerciendo de escolta de dos en esta situación es un gurú bubácar que entra con todo el zurdo falla el lanzamiento la penetración Couril que tiene que frenarse juega con Lázaro Lázaro que los que está tirando de más orgullo de su equipo buena canasta de Lázaro que obliga al tiempo muerto Armando Gómez que le pega la gran bronca creemos que es Aramburu y tiempo muerto en el Fernando Martín un poquito ha recortado el conjunto visitante 41-33 llueve algo menos para los alcarreños a 1-45 para el final de este tercer cuarto recordemos la máxima diferencia hace un momento de 12-41-29 y Guadalajara que mentalmente yo diría que se ha visto un poco desbordado en este tercer cuarto con un poquito de falta de ambición incluso de ir a por el partido probablemente esos tres triples consecutivos han descolocado su sistema defensivo han entrado esas dudas y bueno sin producción en ataque y con dudas en defensa ha sido su peor momento en el partido ahora Raúl Lázaro ha tirado un poco del equipo en la faceta en la faceta ofensiva y bueno vamos a ver si consiguen encontrar un poco a Javi Salsón máxima notar de ese equipo con 10 puntos y necesitan también pues eso algo más de producción porque si no se les queda muy corto ante un rival que ha encontrado desde el 6.75 su mejor arma necesitan a Salsón sin duda alguna el Ceba Guadalajara que presiona toda la pista como no con esos 8 puntos de desventaja marca jugada Rubén Martínez en esta ocasión de base provisional en este ataque estático el balón es para Mongoro agua no toca ni aro ni red ni tablero no se cortó un pelo el jugador de origen africano y en esa penetración Rubén Martínez con oficio sacó falta personal señalada por Jorge González le dan dos tiros libres al jugador formado en la cantera de Fuela Brada 27 años escolta 1'96 con experiencia en ADECO Oro ex Canoe la temporada pasada ex Burgos Tarragona Huelva Plasencia Las Rozas no ha podido anotar el primer tiro libre tampoco el segundo rebote de Javi González vamos a ver si empieza a remar de verdad Guadalajara que arrancó muy bien el encuentro con márgenes de 4 o 5 puntos a su favor balón para Salson en el poste alto no ve ninguna opción en los cortes de sus compañeros finalmente sale a recibir el base Couril por la línea de fondo se ofrece al pick and roll Javi González acaba perdiendo la Couril contraataque de Fuenlabrada Jorge Sanz que va con todo la pierde con gran defensa de Salson vaya error de Sanz y Bubacar en ese 2 contra 1 que parecía fácil Chema si metió muy bien la mano Javi Salson para recuperar eso es un balance defensivo y lo demás son Monsergas gran balance defensivo del propio Salson que anota su punto número 12 profesionalidad del pivot al carreño que recorta más 41 35 atención al parcial de 0 a 6 que parece meter de nuevo en partido a Guadalajara pues justo a tiempo en el último minutito de cuarto lo cual nos deja un cuarto periodo más abierto vamos a ver cómo resuelve en estos 28 segundos Fuenlabrada 14 para esta posesión sacando de fondo el equipo ACB y tentaba anotar Rubén Martínez sacó la falta personal de Sergio Vidal el escolta de Guadalajara y un dato curioso fíjate si ha estado descolocado en este cuarto el Ceba Guadalajara que todavía no está en bonus acaba de cometer su tercera falta de equipo mal signo sin duda alguna cuando se llega tan tarde al bonus situación que no suele gustar a los entrenadores porque quiere decir que ni poco ni tampoco hay que defender mostrar un poquito de dureza Sergio Pérez en el triple por tabla forzado no entró rebote de Javi González 7 segundos para anotar Guadalajara Curit lo sabe se va como una moto para el dribbling buen 2 contra 1 de Fuenlabrada y pasos pasos del checo por tanto tendrá 2,8 Fuenlabrada para anotar sacará de banda Rubén Martínez vamos a ver qué se inventa el conjunto morado Rubén Martínez busca en una buena opción a Bubacar en el triple triplazo triplazo de casi medio campo vaya estocada vaya golpe de efecto y vaya golpe moral con este triplazo sobre la bocina Chema canastas de las que realmente duelen y hacen daño ya había se había conseguido meter en partido Guadalajara rebajando hasta esos 6 puntos de diferencia pues bueno incluso teniendo esa posesión que ha perdido Radobán Coril por esos pasos en el centro del campo pues vamos a ver cómo de tocado deja este triple a los chicos de Javi Juárez cómo afrontan anímicamente este último cuarto después de este canastón se habían remado con ese 0-6 se habían metido en partido y un Mungoro Bubacar recordemos los 20 puntos conseguidos la última jornada un jugador realmente sorprendente inesperado en sus acciones un poquito tácticamente aún desubicado con el baloncesto español o europeo podríamos decir joven 19 años pero muy imprevisible ¿verdad Chema? Sí acabamos de ver de lo que es capaz de hacer bien y mal en situaciones de contraataque o penetraciones un poco perdido a veces o con mala lectura sí pero eso es algo que se aprende cuando tienes el talento Xavi y acabamos de ver que lo tiene y el descaro y el descaro de jugarse esa canasta y meterla pues es lo que hay pues un canastón tremendo que seguramente pues habrá rearmado aún más al conjunto local que además arranca sacando de banda el propio autor de ese canastón sacará de banda Bubacar Mongoro cede sobre Raúl Mena el veterano base madrileño director de juego en estos inicios de último cuarto sale a recibir Rubén Martínez tras un doble bloqueo idéntica situación para Mongoro que no se atreve inicialmente en el tiro es cerrado lee muy bien la continuación de Chema González y ha habido falta personal en la ayuda creemos que de Javi González será balón de fondo para Fuenlabrada cuando fíjate Chavi nos acaban de llegar las estadísticas Fuenlabrada llegaba dos triples en la primera mitad ha metido cuatro en el tercer cuarto cuando ahora vemos que Mongoro tira otro más pero no entra y Guadalajara sorprendente cero de seis en los tres primeros cuartos siendo el equipo que hasta esta jornada mejor tiraba en triples de toda la Ecoplata con un 40% efectivamente es espectacular 40% muy bien apoyado por el acierto de Edu Durán que hoy sin duda alguna no ha tenido ni los minutos ni el día ni el acierto ni la oportunidad ahora lo intentaba también desde la distancia Sergio Vidal balón al hierro rebote defensivo de Fuenlabrada precisamente Durán que ya se prepara en la silla de cambios para ver si puede aportar esos puntos desde la línea de 6'75 su especialidad circulación exterior de Fuenlabrada Raúl Mena sobre Mongoro que lanza de tres desde su casa balón al hierro ya decíamos eso de la imprevisibilidad 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 del jugador africano un poquito lejano y precipitado ese triple cuando pierde el balón Javi Salsón en ese intento de valor interior sobre Javi González y va de datos la cosa porque Guadalajara también hasta esta jornada era el equipo que menos balones perdía con 13 por partido y cuando quedan 8'44 para el final ya en el día de hoy llevan 18 pérdidas de balón y problemas en la anotación lleva 35 puntos en Guadalajara que es el segundo equipo que menos anota de la liga lleva un promedio de 65 que a buen seguro a este paso bajará hoy aquí en el Fernando Martín cuando se cuelga Roland Smith en una jugada de pizarra bien leídos los dos contra unos por parte de Fue Labrada que empieza a divertirse empieza a gustarse que es lo más peligroso que le puede ocurrir a Guadalajara 46 a 35 peligroso más 11 y generando Fue Labrada a partir de la situación de bloqueo directo frontal que por la movilidad de Chema González le permite leer a las dos esquinas y cortar hacia canasta y en este caso ha encontrado a Smith que se ha colgado el aro y Guadalajara que sigue viviendo respirando tirando de Javi Salsón que ha anotado el 2 más 1 14 puntos para el mejor jugador de Guadalajara que mantiene algo vivos a su equipo dos minutos llevaba sin anotar Guadalajara cuando se está jugando aquí las castañas y tiro adicional para Javi Salsón que podría acercar en el electrónico su equipo falla el tiro libre no es momento ni mucho menos con 37 puntos anotados nada más Guadalajara para regalar falla el tiro libre balón para Raúl Mena en ataque estático busca Chema González mal a punto de perderla el mismo la recupera ahora sí encuentra Chema González de 4 metros agua y rebote ofensivo de Sergio Pérez con falta clara en el rebote de Raúl Lázaro pelota de fondo para fue labrada que gana de 9 4-6-3-7 7-44 para el final empieza a correr el reloj sin pausa para el equipo rival sin pausa también lanzó Sergio Pérez el triple no anotó ya en el contraataque Cauril perdón Álvaro Martín que ha salido a pista se tiene que frenar buena defensa de Raúl Mena mano a mano de Javi González con Edu Durán que sigue sin atreverse en el triple encuentra a Raúl Lázaro se fabrica un tiro de 4 metros y Lázaro que sigue tirando del carro si es el único exterior un poco que está por lo menos intentándolo y bueno y sacando petróleo y vamos a ver pues la verdad que tampoco tiene que confiarse ni tirar demasiado de 6'35 sin posiciones claras porque puede perder esa ventaja a las primeras de cambio Raúl Mena en el bloqueo directo con Chema González una situación que hemos visto ya en este partido varias ocasiones se lleva el gorro Chema González en el pase la continuación que había visto muy bien Mena cuando hace pasos parece ser en la penetración Álvaro Martín que se sienta desesperado incrédulo desanimado ante esa situación cuando ya cantaba y celebraba la bandeja el base visitante violación señalada por parte de Víctor Mas y Jorge González 6'47 para el final sigue corriendo el reloj 7 de margen para Fuenlabrada vamos a ver si administran con acierto ese escaso margen el equipo morado buenos jugadores tiene para ello ahora en pista interior para Sergio Pérez por tabla fácil buen partido de Sergio Pérez 48 a 39 asegurando ahí en esa bandeja tablero y bueno vamos a ver si Guadalajara sigue apretando y por lo menos consiguiendo anotar puntos una de las últimas posesiones pues de momento por el camino de cerrar con oficio el partido Pérez y compañía la veteranía es un grado a punto de perder la Guadalajara Edu Durán con el balón con el balón de 3 triple 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 tele pedi rojo al fin apareció Edu Durán para dar aire a su equipo atención que se ponen a 6 aquí hay mucho partido aún mucho tela que cortar 4-8 4-2 y el primer triple en el minuto 34 de partido el primer triple de Guadalajara tremendo el triplazo del especialista Edu Durán ahora Sergio Pérez muy forzado no puedo anotar posesión para los visitantes vamos a ver si se anima el conjunto al carreño anota Javi González obliga Armando Gómez a pedir tiempo muerto y esto es otra cosa este es un nuevo panorama un nuevo escenario porque quedan 5-28 para el final y aquí no hay nada claro Chema 4-8 4-4 recortó con este mini parcial de 0-5 el conjunto al carreño que como decimos a 5-28 pues aún opciones de todo esto se mueve por impulsos por situaciones anímicas el baloncesto es a veces un poquito un juego de sensaciones y pues después de un pésimo porcentaje de triples no vaya a ser que se calienten a última hora las muñecas de Durán y compañía si vamos a ver también como responde fundación baloncesto fue labrada después del tiempo muerto sobre todo a nivel de orden en ataque que lo habían perdido en las últimas posesiones un poco pasados de revoluciones lanzando triples a diestro y siniestro después de ese impulso de esos cuatro triples en el tercer cuarto y Guadalajara bueno pues que haciendo su trabajo con sus ideas claras con con Javi Salson en el poste bajo con las penetraciones de de Raúl Lázaro y ahora los puntos de Javi González y el triple de de Edu Durán pues se ha metido en el partido definitivamente y ha bajado esa desventaja que ha llegado a ser de once puntos a a solo cuatro con mucha tela que cortar en tres minutitos se ha pasado de ese 46-35 al actual 4-8 4-4 con el balón Raúl Mena vamos a ver que nos depara este final también igualado posible que anunciamos balón para Roland Smith Jorge Sanz delante de nuestra posición no puede notar de la esquina falta personal en el bloqueo defensivo del rebote de Max Solé parece ser si no ha podido aguantar a Roland Smith y bueno no ha sacado la falta fíjate que diferencias de faltas personales de faltas de equipo Guadalajara lleva ya tres cuando en el cuarto anterior cometía la tercera en el minuto final del parcial Raúl Mena de nuevo con el balón iniciando el ataque estático del equipo de Armando Gómez Jorge Sanz con fuerza con clase ahora sí que nos ha gustado con la izquierda nos saca la falta personal contraataque del conjunto al carreño Álvaro Martín que se tiene que frenar encuentra Javi González busca el mano a mano con Edu Durán Durán en la semipenetración abre para Max Solé Max Solé la abre hacia afuera para Álvaro Martín que lanza el triple solo solo no puede entrar tenía Edu Durán en la esquina a la izquierda no le ha visto podría haber sido una gran opción para ponerse solo un burro base extra quizás habría dado el balón a quien le tiene que llegar Raúl Mena abre para Jorge Sanz este sí que se atreve también en el triple no puede entrar se lamenta el madrileño no tiene su día en la transición Javi Salsón cambiando el balón de lado con Edu Durán Edu Durán en el triple este sí que las puede meter balón al hierro tres errores consecutivos desde 6'75 de ambos conjuntos el marcador que se queda seco se congela aquí en el Fernando Martín son tiros de presión que se dice Chema en los que pues se ve realmente la valía del jugador Raúl Mena intentaba algo muy difícil en el contraataque Salsón a punto de anotar buscaba el 2 más 1 no lo consiguió pero sí que se llevó la falta personal de Jorge Sanz se irá al tiro libre el pivot de Guadalajara y atención porque puede ponerse a su equipo a 2 a falta de 3 minutos y 45 segundos y en estos momentos Guadalajara jugando con bastante más orden y más criterio que fue en la brada que que ha pasado de ese 6 de 13 con el que cerró el el tercer cuarto en triples a fallar los 3 triples siguientes que que ha intentado en en posiciones no cómodas y no liberadas anota el primer tiro libre Javi Salsón 48 45 a 3 Ceba Guadalajara Ciudad de Congresos insistimos momento caliente caliente 3 45 para el final más tensión imposible lanza el segundo mano espectacular la de Salsón que pone a 2 a su equipo Raúl Lázaro al héroe titular de este equipo regresa a la cancha se sienta Edu Durán físico en pista por parte de Javi Juárez para afrontar el final el final igualado de partido con Max Solé con Raúl Lázaro con Javi González también ha tirado Armando Gómez de veteranos como Rubén Martínez y Sergio Pérez y de y de facilidad para hacer puntos Sergio Pérez precisamente que circula con Roland Schmitz jugando de 3 Jorge Sanz apunto de perderla le pedían los jugadores alcarreños que le había tocado Jorge Sanz el propio jugador con el cuerpo no lo vieron así saca de fondo Rubén Martínez posesión 2 segundos tiene que lanzar muy rápido Sanz balón al tablero fuera continúa el juego rápido la transición Álvaro Martín y falta táctica de Jorge Sanz en el centro de la cancha creemos que será la tercera o la cuarta la cuarta de Jorge Sanz sí dos errores consecutivos bueno la falta está bien hecha pero lleva dos últimos tiros Jorge Sanz que bueno no ayudan a su equipo y dan la opción a Guadalajara de empatar o ponerse por delante 0 de 5 en tiros de campo para el base madrileño formado en la cantera del Real Madrid 3-13 para el final se puede poner en este ataque Guadalajara pues falta importante empate o uno por encima falta importante fue la brada es la cuarta entra en el bonus quedan 3-10 a partir de la próxima Guadalajara tirará tiros libres en cada falta muy importante tal como está el partido tal como por los caminos por los que planea este encuentro a punto de perderla y la pierde finalmente Edu Durán y Javi Juárez que está haciendo cambios de balonmano para la defensa está entrando Raúl Lázaro y para el ataque está entrando Edu Durán a 3 minutitos explotando tácticamente a su equipo el técnico madrileño sale a recibir en el carretón Rubén Martínez se ofrece para el pick and roll Chema González recibe la continuación Javi Salsón que le intenta aguantar con falta personal yo creo que bien señalada la admite la reconoce deportivamente el veterano y experto Javi Salsón sí no ha podido pararle no hay tiro libre y Guadalajara que también entra en bonus acaba de cometer la cuarta o sea que los dos equipos empatados en este sentido por tanto el tiro libre podría podría decidir el devenir de este choque la pierde Rubén Martínez estas pérdidas sí que pueden decidir sin duda alguna una victoria una derrota Chema vaya error de un experto como Rubén Martínez hay tensión hay nervios sobre todo es que no se libra nadie menos nosotros que somos gente tranquila verdad Chema pues la brada se ha visto arriba con 10-11 puntos cómodo un partido controlado y jugando a placer a verse con el aliento de Guadalajara en el cogote pues es difícil jugar manejar esos tempos en esa situación el estado mental y lo está notando fue la brada que ahora recupera el balón pérdida de Raúl Lázaro en el balón interior buscan desesperadamente a Salsón en cada ataque Guadalajara vamos a ver de qué es capaz Raúl Mena y compañía vamos a ver si hay criterio hay acierto con el balón de Rubén Martínez juega con Raúl Mena que se juega el triple balón al hierro rebote ofensivo que vale oro de Chema González factor diría yo decisivo en este encuentro pone a 4 a Fue Labrada dos minutos para el final 50-46 ahora cada ataque sí que tiene muchísimo valor se lleva el gorro en la penetración Álvaro Martín quien fue el autor del gorro Chema González que está teniendo acciones decisivas ya hablábamos de él durante toda la retransmisión que tenía que dar un paso adelante y que es un jugador importante en el equipo y lo está demostrando en el momento clave importante en su equipo y a este paso también para el primer equipo de Fue Labrada Roland Smith que falla el triple desde la esquina Rubén Martínez que consigue un rebote ofensivo tremendo fundamental 1-27 para el final al no haber habido parón en el juego no ha podido entrar Maxi Solé y bueno eso lo ha notado en el rebote en esa posición Guadalajara Raúl Mena falló el tiro corto rebote enorme de Salsón el pivot con el balón que sabe que hay prisa se la juega él es el jugador franquicia canastón de 4 metros de Salsón que vuelve a meter a los suyos en partido 50-48 vaya final que vamos a vivir aquí en el Fernando Martín un minutito para el final ruido de tambores real, real aquí en el pabellón fue Labreño balón en la esquina para Sergio Pérez que toma el mando se la juega de 4 metros no puede notar tampoco captura el rebote ofensivo Chema González posesión clave a falta de 43 segundos para el equipo de Javi Juárez Álvaro Martín con el balón el base del equipo juega con Salsón Salsón cede hacia Álvaro Martín a punto de perderla se la tiene jugar el base fue Labreño la saca rápido para Raúl Lázaro lanza casi sobre la bocina de 5 metros vaya canastón de Raúl Lázaro empate a 50 tiempo muerto en el Fernando Martín y es la hora de los valientes y tiene nombre y apellidos la valentía en esta acción Raúl Lázaro vaya canastón sí, bueno yo puedo hablar de él porque le conozco bastante es un jugador que no se esconde y ya lo he mostrado durante todo el partido que aunque no haya sido un gran día en torno a su acierto exterior pues bueno no ha perdido la cara al partido ha tirado hacia adentro todas las veces que ha podido y bueno lo ha vuelto a hacer ha parado ha tirado con confianza y quedan 23 segundos y 7 décimas empate a 50 4 faltas cada equipo ¿qué más se puede pedir para un final de partido? pues no podemos pedir más Chema si pedimos más pues complicado porque el partido está cumpliendo las expectativas tras ese tirón del equipo local que llegó a ganar de 12 en el tercer cuarto de 11 a falta de 8 minutos en este último periodo ha dilapidado su renta Guadalajara finalmente remó justo a tiempo casi casi sobre el reloj y gracias a Javi Salson fundamentalmente pues ha podido meterse en partido este canastón de Raúl Lázaro casi sobre la bocina en esta posición clave que empata el encuentro que podría irse perfectamente a la prórroga y vamos a ver tras este tiempo muerto de Armando Gómez de que es capaz su equipo sacando en campo de ataque como marca el reglamento el base Raúl Mena será el encargado de poner el balón en juego Jorge González que les tranquiliza a los jugadores situación de ataque clave de partido Chema González mano a mano con Raúl Mena el experimentado base madrileño jugará esta última posesión 17-15 segundos le quedarán unos pocos segundos después a Guadalajara Raúl Mena la penetración por la izquierda delante de Salson muy forzado canastón de Mena canastón de Mena canastón de Mena vaya canasta de clase coraje de veterano una canasta que puede valer el partido sobre Javi Salson que aguantó el contacto que tapó el tiro pero estas son canastas de raza que demuestran la calidad y la veteranía del jugador que acaba de realizar esta canasta si Armando Gómez ha decidido jugarse la última posesión con Raúl Mena en lugar de con Jorge Sanz acertó Raúl ha agotado el balón hasta que se han ido consumiendo segundos para agotar la posesión al máximo y bueno la jugada ha estado bastante clara ha subido a bloquear Sergio Pérez que tenía a Javi Salson como defensor ha habido un cambio defensivo y bueno Raúl ha apurado al máximo y ha metido esa canasta con un defensor delante porque Javi Salson no le ha perdido la cara y bueno quedan 4 segundos y 6 décimas Guadalajara sacará en pista de ataque y vamos a ver qué es lo que sucede pues puede suceder absolutamente de todo una canasta de 2 prórroga falta personal en los últimos 4 segundos Guadalajara decidiría en el tiro libre su suerte en el partido o un triple al carreño que daría una victoria en extremis a un Guadalajara que ha ido abajo en el marcador durante todo el prácticamente la segunda mitad tiempo muerto solicitado por Javi Juárez finaliza el tiempo muerto vamos a ver jugadores de pie de Guadalajara máximos nervios en la pista parece ser que es Max Soler el que pondrá el balón en juego vamos a ver en estos 4 segundos 6 décimas que ha preparado la pizarra de Javi Juárez quien sale a recibir bloqueo ciego para Edu Guillén al final es el que recibe Lázaro desde la esquina tiro de 3 balón que toca nada y Canastón sobre la bocina a falta de 5 décimas de Javi Salzón en el rebote por tanto prórroga aquí en el Fernando Martín Javi Salzón el mejor jugador del encuentro que alarga con el tiempo extra este auténtico partidazo igualadísimo vibrante y si es la hora de los valientes pues Javi Salzón y Raúl Mena que han tirado de galones también ha sido valiente Javi Juárez porque ha sacado un quinteto en el que no había ningún base ni 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 Radoban Curil ni ni su compañero en la dirección de juego Álvaro Martín estaban en pista y bueno tampoco se ha escondido esta vez Raúl Lázaro ha intentado el lanzamiento desde la larga distancia pero bueno ahí estaba Javi Salzón que ha conseguido el rebote ofensivo y ha emitido la canasta oportuno la pintura para barrer para coger la basura en este caso valiosísima canasta de Javi Salzón el hombre del partido el máximo anotador de su equipo de Guadalajara con 18 puntazos y 10 rebotes doble doble del hombre franquicia de este Guadalajara que ha cogido el relevo perfecto de José María Balmón en el conjunto en el club alcarreño la temporada pasada haciendo un partidazo quizás un mejor partido hasta ahora en la temporada con esta canasta decisiva y vamos a ver qué nos ofrece este periodo extra nos ha deleitas al son en esta ocasión nos ofrece nos regala una prórroga que vamos a gozar y disfrutar aquí en FEPTV Chema donde los detalles ahora sí que serán importantes y también las acciones de valientes decididas de los veteranos y no tan veteranos aquí en este último partido de la cuarta jornada de la Deco Plata Raúl Lázaro abriendo al final a la esquina sobre Edu Durán le devuelve el balón a Álvaro Martín otra vez Durán con el balón se atreve con el triple balón al hierro no puede entrar intenta calentarse el pelirrojo anotó un triple en el cuarto periodo el único que ha notado Guadalajara en todo el partido como no de su especialista Jorge Sanz con el balón en el pick and roll con Chema González frontal situación que hemos visto pues durante todo el partido al final le llega el balón a Chema González para postear Javi Salsón que le roba la cartera ya en el contraataque Álvaro Martín vamos a ver qué hace base al carreño circula para Max Solé Max Solé cede para Raúl Lázaro que vuelve a sacar petróleo en esa penetración llena de fuerza sí, están sacando como tú decías petróleo o ventajas en esas penetraciones que por lo menos están dando tiros libres para Guadalajara que puntito a puntito también le ha permitido al equipo al carreño meterse en el partido unos tiros libres que tienen que ser fundamentales pues para el devenir del encuentro tremendo la situación de tiros libres de Fuela Brada si no lo estamos viendo mal sí, sí así es dos de cuatro dos de cuatro solo cuatro veces ha ido a la línea el tiro libre el conjunto local 17 los visitantes 19 después de estos dos tiros libres que ha anotado Raúl Lázaro que ya junto a sus compañeros defiende esta situación de ataque de Fuela Brada a punto de perderla Jorge Sanz circulación exterior para que le llegue a Raúl Mena el balón ahora no puede notar el pequeño base local rebote poderoso de Max Sole el jugador uruguayo y Álvaro Martín ya con el balón jugando con Salson en el poste alto situación clásica típica en ataque estático del conjunto visitante Raúl Lázaro sale a recibir lo juega con Álvaro Martín para que al final el balón le llegue al que le tiene que llegar en el poste bajo al maestro del fed away que es ni más ni menos que Javi Salson va para MVP de confianza y bueno que probablemente va a rivalizar con Van Duhmel ¿verdad? para MVP de la jornada va a ser cuatro gran canasta de Salson de calidad que coloca el 5-2 5-6 a tres minutos del final para los alcarreños que le han dado a la vuelta todo cambios de Armando Gómez y yo creo con buen criterio saca un jugador que puede aportar cosas más energía a este fue la brada que parece un poco dormido en el tiempo extra Bubacar y sobre todo también cortar la potencia física de jugadores como Maxi Soleo Raúl Lázaro que con esa disposición de dos bases y de Rubén Martínez pues estaban sintiendo muy cómodos canasta de Chema González desde el tiro libre 5-3-5-6 tres minutitos para el final lanza el segundo también lo anota a dos se coloca fue la brada presiona de toda la pista buen desgaste defensivo eso sí hay que resaltarlo de Jorge Sanz que no ha tenido su día en ataque con ese cero de cinco en tiros de campo que comentábamos Maxi Soleil Zurdo el uruguayo juega el mano a mano con el Lázaro y se ofrece para el bloqueo directo Raúl Lázaro defendido por Mongoro Mongoro defiende la penetración forzada de Raúl Lázaro lo que comentabas dando más potencia física en esas situaciones defensivas con Lázaro y Max Solé recupera la posición con el rebote largo el conjunto al carreño haciendo daño en esa situación del rebote sobre la posesión Álvaro Martín triple, triple, triple del base visitante aparece cuando menos lo esperaba el conjunto local 5-4-5-9 este triple hace daño Chema sí, mucho daño sobre todo por el momento en el que estamos quedan dos minutos de partido el reloj sigue bajando y bueno Guadalajara no había encontrado su día del 6-75 hasta ahora atención la falta personal en ataque de Jorge Sanz parece ser que se ha hecho daño Chema González dice también el jugador que se plantó de Guadalajara Álvaro Martín aún en pista golpe en la cabeza o en las cervicales Víctor Mas que reclama al físico y al jugador que si puede ser abandone la pista en esta situación de tiempo muerto de Armando Gómez con 5 de ventaja para un sorprendente Guadalajara en los instantes finales de partido y en este periodo extra sorprendente y positivo un equipo sin duda alguna sobrado de carácter Chema el equipo de tu tierra pues que arranca en esta decoplata como mínimo con ganas y con la intención de repetir éxitos y de momento sin duda que si gana hoy aquí pues es un buen zarpazo y se coloca en el ya el grupo de elegidos en la zona noble con solo una derrota en su haber igual que Palma igual que Cáceres igual que Prat si con ganas de perdón Prat tiene dos derrotas pero si Castellón Palma insistimos y Cáceres con ganas con ganas de dar guerra y de demostrar pues eso de que hay que estar en los partidos los 40 minutos porque nunca sabes cuando va a llegar tu oportunidad de momento les está llegando la prórroga donde a la que han llegado gracias a su superioridad en el rebote tienen 10 capturas más que su rival aproximadamente y luego pues de momento han entrado los dos triples en los momentos más importantes del partido cuando ahora vemos que enésima pérdida en medio campo haciendo pasos de un jugador de Guadalajara por esos dos contra uno esos traps de Fuelabrada que ha sacado pues buen rédito durante todo el partido todo el partido con el balón Raúl Mena circulando exterior para Rubén Martínez picanrol con Chema González en el centro no lo encuentran hay ayudas el que se queda liberado es Mongoro en el triple lectura fantástica de Fuelabrada 5-7-5-9 ahí partido de nuevo vaya tensión siendo alguna el partido quizás más igualado de la jornada pérdida de Guadalajara Álvaro Martín desesperado y si tú mismo Xavi comentabas que la entrada de Mongoro podía darle algo diferente pues ya se lo está dando esa imprevisibilidad ese talento innato de poder meter un triple en esta situación o secar atrás a Lázaro que estaba siendo muy ofensivo o incluso llevarle a postear que también es una opción que podemos ver en estos instantes finales pues bueno hace que Fuelabrada esté a dos puntos cuando tenía el partido casi medio perdido pues sí perdía cinco a falta de dos minutos para el final ahora ha perdido la posesión juego de errores sin duda alguna y de controlar las emociones en el Fernando Martín Chema González que creo que ha pedido cambio en cualquier caso balón en juego para Álvaro Martín presionado incordiado por su par Raúl Mena el autor de la canasta en principio ganadora del final de partido de Fuelabrada contrarrestada después por Salsón a punto de perder la pierde Maxi Solé mal momento para perder ese balón y falta táctica de Álvaro Martín reclama creo que con criterio Armando Gómez antideportiva no sé qué opinas Chema mójate bueno se iba solo para canasta último jugador yo creo que no era el último jugador y que además ha ido a meter la mano al balón es decir ha habido contacto con el balón yo creo que está bien sancionada como una falta personal normal pero la obligación de Armando evidentemente es pedir la antideportiva así queda por tanto la acción anota el primer tiro libre Rubén Martínez y anota el segundo empatará el partido un minuto para el final quien da más quien da más tremendo empate a 59 en el Fernando Martín a un minuto imposible diseñar un guión tan perfecto para este final de este auténtico partidazo de cierre de la cuarta jornada de esta espectacular Adeco Plata esta temporada con 13 equipos defensa al límite de Fuen Labrada y triple al límite de Álvaro Martín triplazo del base que se están jugando los balones calientes se ha metido dos triples sobre la bocina al final de posición vendando un par de errores que cometió también en el centro del campo vaya triplazo de Álvaro Martín 23 segundos para el final 9 de posesión Raúl Mena a punto de perder la hace dobles lo ve con acierto Jorge González el colegiado uno de los colegiados no hay protestas dobles claros dobles claros de Raúl Mena y atención porque puede haber sido la pérdida del partido falta inteligente y rápida de Raúl Mena manda el tiro libre a Max Solé piden antideportiva algún compañero del jugador uruguayo que se irá al tiro libre a decidir el partido vaya canastón el triple de Álvaro Martín decisivo la canasta del partido sin duda la pérdida posterior de Raúl Mena que ha empañado pues su actuación clave al final de partido y ahora pues Max Solé con la patata caliente que se suele decir si vamos a ver lo fino que está desde el 4'60 lanza el primero el galero zurdo que no le tiembla la muñeca pese al ruido 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 de las gradas del Fernando Martín 5'9'6'3 más 4 vamos a ver que hace en el segundo también lo anota dos tiros libres que puede haber dado el partido sin duda alguna al conjunto visitante ya con prisas Guadalajara en el triple Rubén Martínez buscaba el 3'1'1 lo anota pero saca la falta personal de Edu Durán y hemos pasado Xavi de un 5'0 a un 0'5 que vuelve a poner el partido como estaba y que resumen un poquito estas alternativas locas de marcador de sensaciones en un partido de tirones de uno y otro equipo y de estados anímicos y de rachas de acierto en un partido de trepidante y dos equipos que se están construyendo aún en este arranque de Adecco Plata así es y bueno vamos a ver cómo ha acertado está Rubén Martínez que ha metido los dos 6'1'6'4'3' aún hay tiempo de todo cosas más imposibles hemos visto aquí Álvaro Martín que se va con el balón le van cuatro jugadores para enviarlo al tiro libre pues el base Álvaro Martín que tendrá también en su mano de nuevo pues cerrar el partido ahora sí o sí porque quedan siete segundos gana de tres su equipo 6'1'6'4' yo creo que anote uno de los dos Chema esto estaría sentenciado y Guadalajara podría sumar su tercera victoria anota el primer tiro libre 6'1'6'5' muy difícil complicado casi imposible para el equipo de Armando Gómez anota el segundo el héroe del partido Álvaro Martín que coloca cinco a su equipo Rubén Mena Raúl Mena perdón a la desesperada lanza forzado una nota rebote defensivo de Max Solés se acabó se acabó victoria de casta de carácter Álvaro Martín felicitado por sus compañeros vaya victoria de Guadalajara Chema espectacular tremendo resumen rápido del partido sensaciones de gran partido y de que esto se está construyendo está creciendo un poquito los dos equipos no hay mucha madurez pero hay una calidad y una emoción brutal sí partido de ida y vuelta con alternativas para los dos equipos en el que en el tercer cuarto Fuenlabrada vivió del triple y cogió una diferencia del triple pero acabó muriendo del triple y yéndose a la prórroga en la que Guadalajara ha jugado mejor en los momentos claves metiendo las canastas importantes y fallando menos que su rival pues ha fallado menos y se ha llevado el botín de la victoria lo ven en el centro de sus imágenes la piña de Guadalajara Fuenlabrada también aplaudiendo a su público este fue el estreno de FTV en el Fernando Martín este fue el estreno de Fuenlabrada B en la Deco Plata ante su público veremos más partidos disfrutaremos de más partidos a buen seguro toda la temporada aquí en el Fernando Martín mil gracias Chema de Lucas un lujo un honor un placer seguiremos como diría José Luis López Vázquez en la película Traco a las 3 seguiremos viéndonos aquí en próximos encuentros ha sido un placer y no os perdáis la Deco Plata la jornada próxima jornada 5 en la que a buen seguro viviremos partidazos como este buenas tardes buenas tardes